Esta técnica que vamos a practicar busca desarrollar y reforzar nuestra conciencia en todo nuestro cuerpo. A través de un ejercicio de escaneo corporal total vamos a recorrer cada una de nuestras partes físicas intentando mejorar esta conciencia que tenemos sobre cada zona de nuestro cuerpo y mejorar nuestra capacidad de concentración. Antes de empezar es preferible que busquemos un espacio tranquilo. La podemos realizar sentados o acostados. Depende. Si queremos hacer el ejercicio para estar bien durante el día es recomendable hacer esta técnica sentados. O si la estamos usando como una práctica para entrar en un estado de descanso más profundo antes de dormir es preferible que busquemos una posición acostados. Una vez que ya estamos cómodos podemos cerrar los ojos y con los ojos cerrados y con todo nuestro cuerpo en una postura cómoda ponemos toda nuestra atención en nuestra respiración. Vamos a intentar que cada inhalación y cada exhalación sea más tranquila más profunda que la anterior Buscamos que esta sensación de tranquilidad que se va generando que se va generando gracias al ejercicio de la respiración profunda vaya poco a poco extendiéndose por todo nuestro cuerpo Revisamos que cada parte de nuestro cuerpo esté totalmente cómoda Y si es necesario podemos corregir la postura para garantizar la mayor comodidad en cada zona Agradable sensación Sensación de paz De tranquilidad Vamos a empezar llevando toda nuestra atención hacia nuestra pierna izquierda Vamos sintiendo nuestros dedos Para ello llevamos la atención a los dedos de nuestro pie izquierdo moviéndonos mentalmente por todo nuestro pie prestando atención a la planta al talón y al empeine Vamos subiendo poco a poco con nuestra pierna izquierda Vamos sintiendo nuestro tobillo la espinilla y el gemelo izquierdo Sentimos la rodilla y la rodilla y la rodilla Vamos sintiendo todo nuestro muslo nuestro glúteo la ingle y nuestra cadera Sentimos como poco a poco cada parte de nuestra pierna izquierda va relajándose va relajándose más y más gracias a nuestra respiración suave y tranquila Ahora vamos a llevar toda nuestra atención hacia nuestra pierna derecha Vamos sintiendo los dedos Vamos sintiendo los dedos de nuestro pie derecho Para ello llevamos toda la atención a nuestros dedos Y vamos moviéndonos mentalmente por todo nuestro pie derecho Prestando atención a la planta prestando atención a la planta el talón y el empeine Vamos subiendo poco a poco por nuestra pierna derecha Sintiendo Vamos sintiendo el tobillo la espinilla y el gemelo derecho Seguidos de la rodilla y la rótula Sentimos todo nuestro muslo el glúteo, la ingle y la cadera Sentimos como poco a poco cada parte de nuestra pierna derecha va relajándose más y más gracias a nuestra respiración suave y tranquila Dejamos que toda la parte inferior de nuestro cuerpo vaya poco a poco experimentando una profunda sensación de paz de tranquilidad Tomamos unos momentos para revisar esta sensación de tranquilidad que va extendiéndose poco a poco sobre cada músculo de nuestro cuerpo Prestamos atención un momento a cómo está nuestro cuerpo como está nuestra mente en este momento Agradable sensación Ahora centramos toda nuestra atención en la parte pélvica incluyendo las caderas las nalgas nuestros genitales Unos momentos unos momentos para hacernos conscientes para sentir cada parte de esta zona de nuestro cuerpo Pasamos a la parte baja de la espalda y el abdomen Que será nuestra introducción al resto del torso A la parte alta de nuestra espalda El pecho y las costillas ¿Qué agradable es sentir todo nuestro cuerpo? ¿Qué agradable es poner toda nuestra atención en nuestro cuerpo? Sentimos nuestra respiración suave y tranquila Sentimos como poco a poco nuestro corazón late late suave y tranquilo Y sentimos nuestra respiración a nivel abdominal Ahora seguimos moviéndonos por nuestro cuerpo y llevamos nuestra atención a los homoplatos las clavículas y los hombros siendo estos últimos los nexos de unión entre el torso y los brazos Llevamos toda nuestra atención a nuestros hombros nuestras axilas Recorremos y sentimos nuestros brazos antebrazos, codos manos Sentimos los dedos de nuestras manos Sentimos una agradable percepción en nuestras manos Sensación de bienestar Recorremos el tórax Recorremos el tórax la espalda Y seguimos subiendo Para esto llevamos toda nuestra atención hacia nuestro cuello Sentimos nuestra nuca y vamos subiendo y vamos subiendo poco a poco a nuestra mandíbula y cada una de las partes de nuestra cara y de nuestra cabeza Tomamos unos momentos para sentir la forma de nuestra cara Los labios Los labios Los pómulos Las mejillas La nariz Nuestros ojos Nuestras cejas Y sentimos todos los músculos de nuestra frente Dejamos que toda nuestra atención se quede en toda nuestra cabeza Puedes usar unos momentos para conectar con tu cuerpo con cada parte de tu cuerpo Y dejar que todas estas sensaciones positivas y agradables se integren en cada célula en cada parte de tu ser Y con este sentimiento de profunda tranquilidad y bienestar Vamos ahora a prepararnos para terminar la sesión Antes activaremos tres cualidades positivas de nuestra personalidad La seguridad en nosotros mismos La armonía de nuestro cuerpo de nuestra mente y la ilusión por las cosas positivas de nuestra vida Terminamos respirando profundamente varias veces Haciendo algunos movimientos con los dedos de los pies con los dedos de las manos con los músculos de la cara y estirándonos libremente Primero con suavidad la espalda a los brazos Luego con un poco más de intensidad las piernas y todo nuestro cuerpo Otorgamos el tiempo que sea necesario para una completa recuperación final Y ahora cuando queramos ya podemos abrir los ojos y y y Gracias por ver el video